¡Se acerca el Faaul presidente! 28 años, ya casi 29 años, se han ganado 6 presidentes del país, 5 hombres y 1 mujer. Cada 5 años se han adoptado a venir a la próxima oportunidad. ¿Cuáles son los resultados de cada elección y de cada mujer? ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiéndole a los compañeros obreros de la Constitución que organicemos el voto como nos organizamos para luchar. Nosotros no podemos estar vendiendo, regalando y sentiendo ese voto porque con ese mismo voto, cuando los tipos encaraban no dan de la receta que estoy hablando aquí. ¿Cómo creemos que deben organizarse el voto? Para la lucha de Bogata, bueno, 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 bueno. Podemos ir a cambiar a los siglos del mismo tiempo. ¿Podemos ir a la lucha? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!